Buenas cabros, oh si, les traigo de nuevo Jeb Bunny Oh que increíble juego mano, que increíble juego Lo odio pero vi que fue bien recibido, muy bien recibido el video anterior de este juego Así que ya les traigo el 2 Bueno, el video 2 porque ya pasamos al mundo 2 Ahora vamos a por el mundo 3 Anteriormente vencimos el jefe del mundo 2 Vamos hijo de la p*** Eri un hijo de los más p*** Que la verdad estuvo super peleado Entre comillas no peleé, solamente había que pasarlo Pero ya saben Así que ahora vamos a desbloquear acá Y vamos a avanzar Y ahora vamos al stage 1 War 3 Y let's go Ahora no voy a tener compasión Creo que va... What? Había una palanca Ok, ya Espera Mano, 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 mano Espera, 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 espera Ya, saltamos acá Pumba, pumba, pumba Ya, listo, buenísima Saltamos, nice Saltamos, nice Gracias 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 Uy, que iba a estar fácil Uy, que iba a estar fácil Ahora sí, mano Y se devuelve Soy p***o Este juego trolazo Este juego bien trol Pumba Pumba Me equivocamos de nuevo Bueno No les prometo que vamos a pasarnos el mundo 4 al tiro en esta Les digo al tiro No les prometo que vamos a pasar al tiro el mundo 4 Y es por esto mismo Que... Soy demasiado p***o Ya, ya, ya Bueno, bueno, bueno Ahora sí, ahora sí Ahora sí Ya, acá Pumba Ya, ahora sí lo pasamos Nice Lo pasamos Acá no sé qué hay que hacer Acá no Hay que bajar, ¿cierto? Dime qué hay que bajar Eh Quero esa llave Quero esa llave No voy a venir en vano Creo que voy a seguir bajando A lo... What the f*** Uh, buena Uy, buena Por favor, no quiero ningún... Qué troll Qué troll Qué troll Qué troll Ah, no te creo Yo sabía que me iba a trollear eso Pero no sabía que me iba a trollear tanto, la verdad Eh... Ay, qué diablos Qué diablos Bueno, si me quedo callado es porque voy a morir todo el rato Así que... Eh... Por favor, cámara rápida Ahora ya C spider Cás 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 C ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a intentar traer un video lo más pronto posible para, ya saben, nivelar lo que pasó en este video. Así que, ya saben, suscríbanse, compartan y dejen su hermoso like. Yo me despido, su anfitrión Fabric en HD, y nos vemos en un siguiente video. Adiós. Puto juego de mierda.